En plena subbética cordobesa se encuentra Lucena. Famosa por la tradición del mueble y por tener una de las sillas más grandes del mundo y donde vamos a conocer unos tamboreros muy especiales. Hoy descubrimos la tradición de las saetas en Lucena. ¡Viva la hostilidad! Aquí la saeta tiene un sonido muy especial porque siempre va acompañada de tambores. Ahora voy a conocer a Pepe, un tamborero que va a vivir un momento muy especial. ¡Hasta luego! ¡Adiós! ¡Pepe! ¡Hola Natalia! ¡Qué maravilla! ¡Hola a todos! ¡Hola! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¿Cómo se te meten en el corazón estos tambores? Bueno, es lo nuestro, es lo que nos gusta. Es lo que nos gusta. A ver, hermandad de los tambores de aquí. Hermandad de tambores de Lucena. ¿Para qué estabais ensayando? Bueno, pues estábamos ensayando para la Semana Santa y concretamente para la llamada de hermanos, que es una de las cosas por la cual se creó esta hermandad de tambores. Pues eso no me lo pierdo yo. Vamos a ver, porque yo sé que la Semana Santa de Lucena es muy, muy, muy especial. Pues mira, lo que más la hace especial y distinta a las demás, precisamente es lo que tienen aquí enfrente, que son los tambores. Ten en cuenta que cada paso lleva su propio paso y además los toques que nosotros aquí damos, pues prácticamente son únicos. Se hacen nada más que aquí en Lucena. Pero espérate, vamos a empezar por el principio, porque yo, por ejemplo, cuando llego a Lucena escucho la palabra santos. ¿Qué son los santos? Pues los santos las imágenes que van encima del trono, ¿estamos claros? Las imágenes que van encima del trono, que en muchos otros sitios de Andalucía se les llama paso y los hombres que llevan a los santos... Santeros, santeros, como llevan a los santos, son santeros. Es que es muy bonito. Es una forma distinta de llevar el paso. Claro, porque aquí practicáis la santería en la Semana Santa, ¿no? Exactamente, así es. ¿Y vais detrás como si fueseis una banda o cómo es esto? Lo más que vayan tres, cuatro y entonces estamos a las órdenes del manijero. El manijero es el que toca la campana y el que para y anda. Que en otro sitio de Andalucía se le llama capatá, ¿no? Pero aquí son manijeras. Aquí son manijeras. Fíjate qué bonita. En nuestra tierra, que en cada rincón de Andalucía, cuántas riquezas hay la Semana Santa se vive de una forma diferente. Y aquí en Lucena, de una forma muy, muy, muy especial. Pepe, ¿cuántos años llevas tú viviendo la Semana Santa? Bueno, pues prácticamente desde que nací. Sí, me ha gustado siempre. Ten en cuenta que yo, pequeñillo, el tambor lo tocaba en una lata de atún. Bueno, veo que aquí además tienes a mucha juventud, mucha chavalería, gente, personas que estás enseñando, ¿no? A tocar el tambor. Esa es una pasión que tengo que no me la puedo quitar. ¿Y tú tienes nietos? Tengo dos nietos. Dos nietas. ¿Tocan el tambor? Pues no, no tocan el tambor, fíjate por dónde. ¿Y tus hijos tocan el tambor? Mis hijos han tocado el tambor a los tres. ¿Han tocado? ¿Ya no tocan? ¿Ya no están aquí? No, son ya grandes. ¿Tú te crees que por ahora no tocan? ¿Tú te crees que no tocan? Mira, mira. Mira, mira. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué quieres decirle a tu familia? Yo, que son los mejores del mundo. Con eso lo digo todo. Pues nada, papá. Esto es un pequeño homenaje. Por tantos años como lleva en esta labor de la mandada de tambores. Y que muchas gracias por habernos... ...por habernos inculcado las palabras de la santería y de los amores. Tradiciones que perduran pasando de padres a hijos. ¿Qué te va a mojar? Gracias, gracias. Natalia está a punto de descubrir que Lucena y Loja están unidas por una misma fiesta. Estando en Lucena no puedo resistirme. Voy a conocer a uno de los famosos orfebres de aquí. ¡Hola! ¡José María! Hola, muy buenas. Natalia, ¿qué tal? Me alegro mucho de verte. Muchas gracias por invitarme. ¡Qué barbaridad! ¡Qué bonito! Cuando he entrado parece que hubiera entrado como a un santuario. Aquí huele a tradición, a raíces nuestras. La verdad es que sí, que aquí en Lucena la tradición de la orfebrería es muy importante. Y en nuestra familia y en el lugar que estamos, para nosotros es como un santuario. Tu padre funda esta orfebrería. Le debemos a él todo lo que es este taller, todo lo que es el oficio y el cariño y la devoción que le profesamos. ¿Y algún recuerdo bonito que se te haya quedado de tu padre, de los momentos que habéis vivido aquí juntos? Recuerdo con mucho cariño cuando una vez que ya él estaba jubilado, seguía viniendo diariamente al taller para estar aquí con nosotros, para seguir dándonos consejos. Genial figura, no quería desvincularse. Así fue. La jubilación para otro, ¿no? Así fue, la verdad es que sí. José María, me encantaría seguir conociendo y sobre todo ver el taller donde trabajáis. Por supuesto, pues pasamos por aquí y te lo enseño. Vámonos, sí. Venga. ¿Por aquí? Sí. Es precioso todo, ¿eh, José María? Muchas horas de trabajo, ¿eh? Sí, todo tiene mucho trabajillo. Y aquí tenemos el típico velón de Lucena. La tradición lucentina dice que Miguel de Cervantes escribió el Quijote bajo la luz de un velón de Lucena. Ah, o sea que la inspiración le llegó del velón de Lucena. ¿Y qué otras cosas hacéis además de estos maravillosos velones? Desde un pin hasta un paso de palios. José María, explícame, porque yo sé que tú eres santero y yo sé que también los santeros cantan saetas. Sí, las saetas de santería que se llaman, que es una cosa muy típica, muy característica de poderse ver aquí en Lucena. ¿Y tú me podrías cantar a mí ahora una saeta? Pues me temo que no, Natalia. Eso se canta únicamente en la Junta de Santero. ¿En la Junta de Santero? ¿Eso qué es lo que es? En la Junta de Santero se hace convivencia y donde se disfruta mucho antes de llegar la Semana Santa. A mí me gustaría mucho ir a una Junta y ver y vivir cómo es ese ambiente. Bueno, pues resulta que esta misma tarde creo que hay una Junta de Santero en la que está mi amigo César, que seguramente podrá acudir a ella. Sí, sí. ¿Tú le dices que me invite? Por supuesto. Por cierto, antes de que te vayas, me gustaría enseñarte una última cosa en la exposición. Por supuesto, yo encantada. Venga, enséñamelo, enséñame. Vente. Vamos. Pues mira, Natalia, esto es lo que te quería enseñar ahora. Un incensario. Me encantan los incensarios porque crean el ambiente totalmente de Semana Santa, ¿verdad? El olor, la niebla. El olor de la Semana Santa. Sí, señora. A ver, lo voy a pillar, lo voy a coger a ver cómo pesa. Sí que pesa, ¿eh? Pesa un poquillo. Este, personalmente, es del estilo que se utiliza en Loja y hacia allá va. ¡Uy, no me digas! Vale, ¿y este tiene que ir para Loja? Este estamos preparándolo para que se vaya ya a Loja. Pues mira, me lo voy a llevar yo porque Andalucía de fiesta tiene una mensajería express maravillosa que funciona muy bien y como mi compañera Cristina está allí conociendo los incensarios de allí, se los llevo y llega más pronto. ¿Qué te parece? Pues me parece muy bien. Pues venga, vamos a meterlo en la cajita. Vamos. Muchas gracias, José María. Gracias a ti. Cristina, Cristina, tengo una sorpresa para ti. Cada rincón de Andalucía siente de una forma diferente la Semana Santa. A ver, aquí a los pasos o a los tronos se les llama santo, a los capataces se les llaman manijeros, a los hombres de trono o a los costaleros aquí se les llama santeros. Los santeros cantan saeta y ¿dónde la cantan? En una junta marca. ¡Ay, qué follón tengo! Voy a ver si me aclaran un poquito las dudas. ¡Adiós, adiós! ¡Hola! ¡Hola, César! Me alegro de verte. Igualmente, igualmente. Mira, vengo andando por el camino y estoy hecha un lío en la cabeza. A ver, por favor, lo primero. ¿Qué es la junta marca? Pues es la junta más importante de toda la santería y de toda la Semana Santa de Lucena. ¿Quiénes van a participar? ¿Quiénes van a ser los santeros de ese año? ¿Lo decide alguien? Lo decide el manijero, que es el encargado de conformar la cuadrilla. ¿El que manda? A mí me gustaría conocer al que manda. Pues yo te lo presento ahora mismo. ¿Sí? ¿Sí? Pues venga, pues vamos. Encantadísimo. Muchas gracias. Venga. Mira, Agustín. ¡Muy buenas! ¡Hola a todos! ¡Hola! Te voy a presentar a nuestro manijero, Agustín. Pero yo, encantada, encantada, Agustín. ¿Es tu primera vez como manijero? Sí, es mi primera vez como manijero. Para mí esto es un momento que llevo mucho tiempo, muchos años soñando y ya llega el momento y lo que toca es disfrutar. Muy buenas, ¿eh? Muchas gracias. Muchas gracias. Me siento, bueno, pues es un honor para mí poder estar aquí porque yo sé que es la primera vez que una junta marca, deja que veamos su intimidad, ¿no, César? Sí, es cierto. Creo que nunca se ha televisado una junta. Aquí, además, sé que hacéis una cosa muy especial, muy especial, que solo hacéis en Lucena. Sí, cantar saetas de santería. Cantar saetas de santería. Que son unas saetas que no se le dirigen, la base de la saeta no va al santo, no va al paso, no va al señor ni a la virgen, sino entre los santeros. ¿Que le cantas? ¿Por qué os habláis? Casi siempre el motivo de la saeta de santería a tu contra suelen ser para intentar desmolarizarlo y decirle que no puede o, en fin, que... Es un pique. Es un pique sano. Con cariño interno para animaros, ¿no? Un poco vacío porque en realidad no es así, todos vamos a una y todos pretendemos que todo salga bien, ¿no? Pero bueno, hay que darle un poquillo de vidilla a la junta y así es como se hace la saeta de santería. Pues a mí me gustaría escucharos una saeta de santería. Esto es un documento único. Esto es un documento histórico. Sí, sí. Qué bonito. Pues muchas gracias. Bueno, lo vamos a hacer. Vale. Que yo estaré esperando tu fallo, pa' poderme mirar a aprovechar, que soy veterano en esto y me llaman más gladiado, ¿verdad? Pero lo que más me gusta es la santería y los santeros que desprenden humildad. Esos que han salido en todos los santos grandes, pero a todo el mundo tratan igual. Las saetas son sin duda el sonido de la Semana Santa en Andalucía. Hoy es el gran día de la saeta en Lucena y me han dicho que aquí mismo está ensayando uno de los saeteros finalistas que me está esperando, así que voy para adentro que no quiero conocer ya. Antonio. Hola, Antalya. Hola, ¿qué tal? ¿Qué pasa? En primer lugar, enhorabuena porque eres finalista del concurso de saetas nacional de Lucena. Muchas gracias. Tú ya eres veterano en este concurso. Sí, y el año pasado también tuve la suerte de conseguir el premio a la mejor saeta local, que es la saeta de Alcantarilla y Perrilleja, ¿qué se llama? ¿Cómo, cómo? ¿Saeta de Alcantarilla o Perrilleja? O Perrilleja. Eran cantadores, se dice Alcantarilla y Perrilleja porque son los nombres de los hombres que la interpretaban, que es una cosa que nosotros tenemos que seguir manteniendo. ¿Y cómo se mantienen los cantes? Bueno, pues vámonos para arriba, que te voy a presentar a Sabia Nueva. A Sabia Nueva. Hombre, aunque yo todavía me considero joven, pero todavía hay gente más joven que yo. Tú eres jovencísimo. Y yo, ¿eh? Tú que eres de mi quinta más o menos, ¿no? Vamos para arriba. ¡Olé, olé, qué bonito, qué bonito, ¿no? ¡Qué bien canta, qué bien canta! Bueno, Natalia, te presento a Nueva Generación en esto de la saeta de Lucena, como es Juanmi, que también es finalista aquí en el concurso de la saeta de Lucena y a este fenómeno que es Juanma. Juanma y Juanmi. Ahí está. Muy bien, voy a empezar por el mamayo, por Juanmi. ¿Quién te mete a ti el gusanillo? ¿Cómo te da a ti por cantar saeta? Yo por mi abuelo, por parte de mi madre, sí. Ha cantado mucho en las tabernas, al cante no se ha dedicado nunca, pero es salir de trabajar a la taberna, a cantar. ¿Y te acuerdas de la primera vez que cantaste tú una saeta? Sí, me acuerdo, sí. ¿Cómo fue? Tendría siete ochoñillos con él. Sí. Lo mismo bonito, esa siempre se acuerda uno. Ahora voy a hablar con el más veterano, ¿no? Juanma, muchos años en la profesión, ¿no? En el marido, sí. ¿Tú cuándo empezaste? Porque ¿qué edad tienes primero? Yo tengo dos años. Doce años. ¿Y cuánto tiempo llevas tú cantando? Yo llevo cantando desde los cinco añitos. ¿Tan prontito? Me gustaba escuchar el cante, me cerraba en mi cuarto, ponía ya un saeta y surgía ya la magia. ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, qué bonito! Surgía ya la magia. ¡Olé! ¡Olé! Pues yo ya no puedo decir nada más. Solo me gustaría muchísimo escucharos y disfrutar de una saeta cantada por los tres. Ok. De la capilla salió un lucero muy brillante. Echando la bendición y a los presos de la cárcel que no ven tu procesión. En Lucena, Natalia va a ponerle cara a la voz. La voz femenina de la saeta. Ya no queda nada para que comience el concurso de saetas. Así que voy a colarme entre bambalinas para conocer a Marta, una de sus finalistas. Voy para allá. ¿Se puede? Sí, claro. ¡Marta! ¡Qué guapa! ¡Hombre! ¡Qué guapa! ¡Qué guapa! ¡Qué guapa! ¡Qué guapa! ¡Qué guapa! ¡Qué guapa! ¡Qué alegría verte, Natalia! ¡Estás guapísima! ¡Muchas gracias! ¡Estás guapísima! Bueno, tú eres de... ¿de dónde eres tú? A ver, cuéntame. Yo soy de Cádiz. De Cádiz, 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 como dicen allí. Pero tienes una vinculación muy, 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 muy especial con este concurso de saetas. Sí, la verdad es que sí, porque mi padre es cordobés, soy mitad gaditana, mitad cordobesa y mi tío Manolo Jarana fue el primer ganador de este concurso en 1942, justo después de la guerra. ¿Y él te enseñó a cantar? No, la afición por la saeta me viene desde que tenía dos añitos, que me llevaba mi padre a hombro en la Semana Santa en Cádiz y vi a una señora cantándole al Nazareno en una saeta. Yo fui muy precoz para hablar y le di así en la cabeza a mi padre y le dije, papá, ¿esa señora qué está haciendo? Y me dijo, Marta, pues está cantándole una saeta al Nazareno. Bueno, pues cuando yo sea mayor se la voy a cantar también. Y a raíz de ahí le dije a mi abuela Juana que me cantara saetas en vez de nanas cuando me dormía para la siesta. ¿Cómo es eso de que tu abuela te cante en vez de una nana, una saeta? Pues porque me llamó la atención y yo quería aprenderlo. Yo que soy de ideas fijas, Natalia. ¿Te quedabas frita con la saeta? Pues digo yo que me dormiría, ya tanto o tanto no me acuerdo. ¿Pero eso con qué edad? Con tres años. O sea, con dos años ya tú te das cuenta de tu vocación tan chiquitita. Sí. Que tendrías la lengua medio dobladilla, que no se te entendería ni siquiera. En vez de redentor, decía reventó en la saeta. ¿Y cuál es el recuerdo que tuviste? Mi abuelo me enseñó una poesía para que se la recitara antes de cantar en su saeta. Salimos al balcón, le recité su poesía, cantó la saeta y cuando nos metimos para adentro le dije a mi madre, mamá, yo quiero cantar. Y mi madre yo creo que ni se lo pensó y me dijo, ahí tiene el balcón, sal y canta. Muy bien, pues abuelo recítame la poesía que ahora voy a cantar yo. Adelante, hombre. Adelante, adelante. Hola, ¿qué tal? Adelante. Por fin, en la final, ¿no? Digo, por fin, en la final. Qué bonitos los achuchones, que me gustan. Los padres, tus padres, ¿no? Mis padres, mis padres. Resultamelo, presultamelo. Los que tienen la culpa de que yo pueda cantar y los que aprietan para que yo pueda estar en sitios así. Ellos. Si no fuese por ellos, no habría tu tía. Bueno, ella lo merece. ¿A qué te dedicas tú? A cantar ahora de saeta, ve a qué te dedicas. Yo soy abogada y economista. Fíjate. Sí, trabajo en una empresa británica de transacciones internacionales. Esto es lo que me gusta de las mujeres andaluces modernas, abogadas, economistas, pero con las tradiciones también. Y saeteras. Y saeteras. ¿Y alguna manía? ¿Tienes alguna manía especial? Pues manía con las saetas, con la mantilla. Me gusta ponérmela yo. Salvo el broche, que no puedo, que me lo pone mi madre. Me gusta ponérmela yo y tener ese ratito para mí. De soledad. Sí. Bueno, pues te dejamos. Y si no lo vamos, no vamos a dejarla con su madre, que le va a darle el último toquecito con el alfiler. Y nada, mucha suerte. Muchas gracias. Y hacia adelante. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Veo que el futuro de la saeta está garantizado. Ya estamos a punto de descubrir la mejor saeta que suena estos días en Lucena. Llegó el gran momento, la final del concurso de saetas. ¡Qué de gente! Esto impone muchísimo. Estoy nerviosa yo y no concurso. Vamos a desearle suerte a los finalistas. Seguidme. Que haya suerte, hombre, que debemos en el pueblo, ¿no? Muchas gracias, hombre. Buenas. Antonio, ¿cómo van esos nervios? Pues bien, hombre, la verdad que de momento estoy tranquilo. Y eso que estás en tu tierra, que es doble responsabilidad. Exactamente, hombre, la verdad que sí. He tenido suerte de ganar en bastantes sitios. En muchos sitios, yo lo sé. Pero aquí no. Aquí no. Y ya te digo, y ya sentiría doble alegría por ganar en mi pueblo, por supuesto. Y ya tener esa cosa que está en el medio, ¿no? Bueno, pues yo te voy a desear toda la suerte del mundo para que se te cumpla ese deseo, ¿vale? Muchas gracias, guapa. Así que ánimo y al toro. Gracias. Hasta luego. ¡Adiós! ¡Ay, fantástico! Que ya estás a punto de salir al escenario. Ya, vamos al lío. ¿Mucho nervio? Un poquito. Sí. Mucha responsabilidad. Impone, Lucena, ¿no? Impone, impone, impone. Con muchas ganas, pero con un pellizquito. Hoy es un día de recuerdo, me imagino, de tus abuelos. Sí, sí, sí. Hoy, en cierta medida, los llevo conmigo. Así que, desde arriba yo sé que ellos me escuchan. Que ustedes sea mucha suerte, que ellos te acompañan y no te tengo más. Muchas gracias. A comerte el escenario. Al toro, vamos al lío. Gracias, hasta luego. ¡Adiós! 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 Hay sobre plata Hay sobre plata Ah, celestial Y en tu brazo Lo pusieron Y al lío de tus entrañas Que tanto daño le hicieron Y al lío de tus entrañas Antonio, enhorabuena, enhorabuena Se te ha cumplido tu deseo, tu gran sueño Lo que me decías antes Sí, la verdad que ya lo tengo Ya lo tienes Gracias a Dios ya lo tengo Y muy contento Imagínate Te has emocionado mucho Sí, la verdad Cuando te lo han dado Sí, porque claro Es lo que te he dicho antes Que cuando tú vas a un concurso O vas al busito a cantar Mucha responsabilidad Pero no sé por qué La tierra es de uno Pues siempre Todavía Si cabe más todavía Pues nada A disfrutarlo Que no se pierda Esta magnífica tradición Este bien inmaterial Que tenemos los andaluces La saeta Y a disfrutar Y a seguir ganando premios Antonio Muchas gracias Gracias a ti Muchas gracias Gracias Ya están todos los tamboreros formados Eso debe ser Que va a empezar la llamada Para avisar a sus vecinos De que arranca El besapiés Del Jesús Nazanelón Pepe Hola ¿Ya estáis preparados? Pues sí Ya estamos preparados Para la llamada Os veo muy guapos Muy elegantes Sí Esto lo requiere Lo requiere hoy La faqueta de tus niñas De tus nietas Que te dieron ayer Esto ya es para siempre Esto yo no me lo esperaba Eso nunca Jamás en la vida Te emocionaste La sorpresa No te la esperabas No me la esperaba Vamos Pensaba de todo menos Que fuera una cosa de esas Para mí Vamos ¿Qué le dijiste después? ¿Qué le dijiste después en casa? Ya tranquilo Ya te puedes imaginar Bueno Que allí Yo tuve que te invitar a cenar Espero que repartirás muchos besos Por lo menos Pues sí Que es lo mejor Bueno pues estamos preparados todos Para la llamada ¿Verdad? Efectivamente Estamos ya para la salida Pues venga Vamos a ello Venga Vamos a ello Venga 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 El redoble de tambores Seguirá sonando en Lucena Venga 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 Venga